si él en esta etapa de su vida se encuentra muy feliz y dice que está muy feliz, que está muy agradecido, que cree mucho en Dios, pero más adelante vamos a estar hablando de eso, también mi querido Manuel va a sacar una canción con Thalía, va a grabar una canción con Thalía próximamente y la verdad eso obviamente va a estar bomba, imagínate, Thalía y Larry Hernández de seguro va a ser todo un éxito de todo eso, vamos a estar hablando más adelante Manuelito, ¿cómo estás? Hola mi querido Ángel, pues aquí muy contento que nos estés trayendo todos los detalles respecto a esta entrevista con Larry Hernández, que al parecer pues obviamente está regresando con todo y pues por supuesto estoy en shock Ángel porque pues una participación con Thalía, oye, no es cualquier persona, definitivamente tiene que ser algo pues muy bueno, ¿no? Sí, está buenísimo, la verdad que se va a poner buenísimo, querida Niborona, le damos la bienvenida por favor, regálenle su like, apóyennos por favor para que más personas se vayan conectando a este programa, compartan para que más personas pues nos apoyen aquí en el precio de la fama, ¿no? Pero más adelante estaremos presentando esas entrevistas, mi querido Manuel, ¿qué te parece si entramos en materia de chismes? Lo siento mucho mi querido Manuelito, pero quedaste en segundo lugar, ganó mi diosa, ganó mi diva, como yo lo esperaba, obviamente se llevó el primer lugar, Madison, Madison Anderson es la tercera ganadora de la Casa de los Famosos, la verdad cuando estaba viendo el en vivo el día de ayer, Fueron muchas emociones encontradas que yo sentí en el momento que ella, que anuncian su nombre, ¿no? Y con esto no quiero decir que Patti Navidad no era merecedora de este premio, y fue muy bonito ver a Madison lograr ese triunfo, mi querido Manuel, porque cuando entraron todas las chicas y todos los chicos a la Casa de los Famosos, era una como de la que menos brilló, ¿no? Como que siempre como que le tiraban tirria, una de las personas que más le tiró tirria a ella, pues fue Dania Méndez, se encargó como de cierta manera de hacerle la vida imposible, de que como no estar muy contenta en todo lo que ella le hacía, y es evidente porque pues obviamente ella es una reina, su finura, su belleza, pudiese provocar cualquier tipo de emociones, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje que me impactó a mí y el mensaje que viene a darnos Madison en esta temporada de la Casa de los Famosos? Que me atrevo a decir que ahí sí pudo haber logrado algo bueno, Sandres Mester, porque nos manda un mensaje, mi querido Manuel, de que uno en la vida no se tiene que dar por vencido, no importa si tus limitaciones son un idioma, no importa si tus limitaciones te critican que porque eres muy bella, que no tienes cerebro, que solamente tienes belleza, que porque eres reina no puedes hacer otro tipo de cosas, y con este gane, ella nos demuestra que cuando tú no te das por ven... Pensaba que se iba a llevar el primer lugar, de hecho vimos un momento donde cuando ya estaban diciendo quién iba a ser la ganadora, donde pues podemos ver la expresión de Madison, donde pues le di prácticamente ya reconociendo de que va a ser este... Patti, la verdad mi querido Ángel, sabemos perder, ¿no? Con dignidad y todo eso, qué bueno que ganó Madison, pero también de cierta manera Telemundo está mal en la cuestión de que si va a tener a personas mexicanas que residen en México, participantes ahí en este tipo de realities, también debería de tener abiertas las votaciones para México, ¿no? Porque no es lo mismo la gente, y ya van a decir que voy a empezar de ardido, pero la verdad mi querido Ángel es que no es lo mismo, por ejemplo, que la gente mexicana que vive por ejemplo en Estados Unidos pueda votar por una persona de aquí, a que quizás todo México hubiera podido votar por Patti, aparte de que mucha gente pues desconoce como los trucos y todo, de cómo poder votar y todo ese tipo de situaciones. Qué bueno Ángel, a mí sí me da gusto que se lo haya ganado Madison porque estaba entre una de ellas dos, yo quería que quedara en que se lo haya llevado Madison y no otro pelele, la verdad. Claro, y ¿sabes qué? Yo pienso que es bonito este tipo de concursos, Manuel, porque eso, o sea, Patti Navidad es la señora Patti Navidad, tiene una trayectoria, tiene un nombre en el mundo del entretenimiento, o un hombre en el mundo del espectáculo, ¿no? Y de cierta manera Patti Navidad fue como ese puente también para abrirle las puertas a una niña soñadora, a una niña que se va a abrir camino en este mundo del espectáculo, ¿no? Yo pienso que Patti Navidad se tiene que sentir muy bendecida, muy honrada, muy alagada. Muy principal, obviamente, de tener a alguien siempre quien la esté sentando, ¿no? Cabeza y todo esto, porque yo creo que en este mundo, Ángel, cuando empiezan los artistas y todo eso, en algún momento como que se les empieza a subir. Pienso que ha de ser como muy difícil mantener, que ellos puedan mantener los pies en la tierra, ¿no? Entonces, siempre es importante quizás, no sé, estar practicando algo, mi querido Ángel, a lo mejor un yoga, tener a una buena persona que siempre los mantenga ahí, ¿no? Porque obviamente el suelo lo pierden muy pronto y obviamente la clave para Madison del éxito, pues es todo eso, ¿no? Principalmente que se mantenga así con esa humildad. Así es, que sea humilde y que le deseamos todo el éxito del mundo y muchas felicidades y que esos 200 mil dólares lo sepa aprovechar perfectamente bien. Pero bueno, vamos a continuar, mi querido Manolito. Nos vamos a ir rapidito. ¡Gracias!